Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo por las redes sociales del Ministerio de Defensa. Estamos con el Ministro Luis Carlos Villegas para hablar sobre los avances de estos siete años de gobierno en el sector. Ministro, buenos días. Buenos días. Me alegra estar con ustedes esta mañana para transmitirles, como lo espero hacer reiteradamente, cuáles han sido los logros del gobierno del Presidente Santos en materia de defensa, seguridad ciudadana, fortalecimiento de nuestras fuerzas en estos ya siete años de gobierno, en dos periodos. Empecemos diciendo esto. Yo tengo 60 años, 53 de los cuales los he vivido con la presencia armada y en conflicto de las FARC. El pasado 27 de junio esa organización entregó sus armas y se acabó como organización armada que tanto daño hizo a Colombia. Ese solo hecho del desarme de las FARC es tal vez el hecho más importante de varias generaciones de colombianos. Yo quiero resaltarlo ahí porque hemos llegado a ese punto gracias al sacrificio, al profesionalismo y a la capacidad de victoria de nuestras fuerzas armadas. Unas fuerzas armadas que son hoy las más poderosas de nuestra historia y que están en pleno despliegue para garantizar la seguridad de los colombianos. Es una guerra que termina con las FARC que comprometió a campesinos, a gente inocente que por supuesto se lucró de actividades ilegales como el narcotráfico, como la minería y donde el terrorismo, la muerte, el lavado de activos, el reclutamiento de menores fue pan de cada día. Ya en 2010, cuando ya había sido ministro de defensa el presidente hoy, Juan Manuel Santos se recibió el proceso de transformación muy adelantado de las fuerzas armadas, de su fortalecimiento. Eso permitió que la relación de fuerzas militares entre la guerrilla y el Estado cambiara dramáticamente y que por la vía de un tratamiento profesional, respetuoso de los derechos humanos, pero contundente en las regiones, pudiéramos terminar exitosamente unas negociaciones que hoy ponen a Colombia en el umbral de un gran país con paz, con tranquilidad en todo su territorio. Mi admiración entonces y agradecimiento a todos esos héroes de la Fuerza Pública porque su sacrificio y su apoyo generoso a la paz nos dan plena seguridad en el futuro. Es muy importante resaltar que, por ejemplo, el hospital militar que tenía o tiene un gran pabellón de soldados heridos hoy está vacío, está siendo utilizado para los servicios de sanidad a nuestras fuerzas, para ya a quienes están aquejados por enfermedades como el resto de los colombianos, no por tragedias de salud fruto de la guerra. Esa es una nueva realidad. En realidad, hemos logrado que se ahorren casi 3 mil vidas, 2 mil 800 hasta hace unas pocas semanas, solo por el hecho de tener un conflicto que ya no va más. Los 160 municipios más afectados por esta guerra serán los de prioritaria intervención del Estado, ya no solo con la presencia de las fuerzas, sino también con la presencia de las demás agencias que permitan equilibrar el desarrollo entre las zonas urbanas del país, que son modernas, y muchas zonas rurales de Colombia que están en un gran atraso. El crimen organizado ha sido también un objetivo que se ha logrado combatir con mucho éxito. Teníamos hace 7 años 10 grandes grupos organizados, hoy ya no tenemos caracterizados, sino 3, de los cuales uno, el Clan del Golfo, es de alta peligrosidad, y otros 2 son de menor tamaño. Hemos capturado o neutralizado cerca de 25 mil miembros de esas organizaciones, de los cuales 80 casi eran cabecillas. Y en cuanto al narcotráfico, pues tenemos una inmensa preocupación con el crecimiento de las hectáreas, ese gran salto que dio el país entre 2013 y 2015, de 50 mil a 100 mil hectáreas de coca, y que es el que ahora estamos tratando de reversar. En el 16 volvió a crecer con un crecimiento que venía inercial de ese gran salto entre 2013 y 2015. Pero hoy, en todo este año 2017, hemos ya puesto todos los recursos, las instrucciones correspondientes que no aparecían sobre la mesa, para revertir esa situación y poder en dos pistas combatir los cultivos, con sustitución voluntaria y sustitución hacia cultivos lícitos, y con erradicación forzosa, especialmente de los cultivos de coca más grandes. Pero eso no es todo lo que hemos hecho. Hay también que recordar que en estos 7 años, hemos incautado cerca de 1.500 toneladas de cocaína pura. Eso, pues, son 45 mil millones de dólares. Queridos amigos, eso es lo que hemos impedido en estos años, que salga al mercado internacional. Más de 20 mil laboratorios han sido destruidos. Y en lo que toca al Ministerio de Defensa para Erradicación, ya vamos en la mitad de la meta de las 50 mil hectáreas para este año. Yo estoy plenamente confiado en que seremos capaces de cumplir esa meta. Estamos aplicando métodos ambientalmente correctos. Hemos tenido algunas oposiciones de gentes que quisieran permanecer en los cultivos. Se ha hecho el trascondido, evitando que se aplique esa violencia. Igualmente, se ha fortalecido la policía. En estos 7 años hemos integrado 25 mil policías adicionales que hacen que nuestra policía pueda estar mucho más presente en los distintos municipios del país, especialmente en las zonas rurales, y que pueda atender especialidades nuevas, como el turismo, como el medio ambiente, como la minería ilegal, como el reloj de mi oficina, el que suena, queridos amigos. Afortunadamente está loco y dio las dos, no las doce. Bueno, decía que tenemos una policía que a través de más personal y un mayor cubrimiento en especialidades, pues da una certeza mejor de lo que puede ser la seguridad. Y, por último, quiero referirme al servicio militar obligatorio cuya ley ya fue sancionada por el presidente Santos y por este ministro de Defensa esta semana y que permite la unificación a 18 meses de la prestación de ese servicio, permite que la libreta militar tenga unos costos menores, bajó como de 500 mil pesos a 140 mil el piso y también se le puso un techo. También hace que los que prestan el servicio militar tengan una compensación creciente. Vamos a empezar con el 30% del salario mínimo. En la ley está la autorización hasta la mitad. Y yo creo que ese es el gran inicio de la profesionalización de nuestra fuerza pública en el futuro, lo que significará un gran cambio. En resumen, aquí lo que se ha hecho en este gobierno y que es continuación de políticas muy positivas que van desde el principio del siglo es darle a Colombia, por fin, un horizonte de paz, un horizonte de tranquilidad. Todos los indicadores de seguridad están en mejoría por primera vez en dos generaciones de colombianos. Tenemos los más bajos niveles de homicidio, tenemos los más bajos niveles de lesiones personales, baja la extorsión. Eso es lo que tenemos que capitalizar hacia adelante. Un país que consolide este comportamiento de paz y de tranquilidad. Ministro, lo saludan muchos colombianos que están conectados a esta hora, pero hay un saludo muy especial. El sargento segundo Payán desde La Arandia, Caquetá. ¿Qué mensaje les puede dar a nuestros héroes que están en las regiones para cerrar? Claro, y yo que he estado ya varias veces en La Arandia, en ese bello paisaje colombiano de pleno línea ecuatorial y del trópico, mi saludo muy especial a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública que están allá. Cumplieron una labor realmente inolvidable desde el punto de vista militar y policial, pero además una labor de acercamiento acercamiento a las comunidades que fue importantísimo para hoy lograr esta victoria que es la paz. Un saludo muy especial para ellos. Ministro, muchas gracias. Y a los que se conectaron a través de este Facebook Live los invitamos a revivir todo lo que fueron los logros, lo que han sido los logros de estos siete años de gobierno. Ministro, queda un año más por seguir trabajando. Bueno, así es, si el presidente así lo desea, estaré allí listo a terminar con él este periodo de gobierno que yo creo que pasa a la historia como el mayor aporte a la tranquilidad de los colombianos. Muchas gracias a todos por su atención.